Hola amigos, ¿cómo están? Nos encontramos el día de hoy en el taller de color que en esta ocasión se está dando en la ciudad de Querétaro. En este taller se abordan temas desde qué es color, color y apariencia, tipos de equipos, cuál es la diferencia entre un colorímetro y un espectrofotómetro. Me parece que está por comenzar el módulo de tolerancias. ¿Quieres conocer más? ¡Acompáñame! Hola, ahora nos encontramos en una actividad de tolerancias llamada Pasa y Falla, en la cual vamos a evaluar una muestra contra nuestro estándar de manera visual para ver cuál pasa en nuestra producción, pero después lo vamos a hacer mediante un equipo de medición de color. Es una herramienta importantísima y de mucha utilidad a la hora de hacer este tipo de análisis. Cada una de las estaciones tiene distintas muestras, ya que el tipo de muestra, el acabado, entre otras cosas, puede afectar a estas mediciones o a estas evaluaciones. Pero bueno, quédate con nosotros para seguir en el taller de color a ver qué más aprendemos. Otra de las ventajas, como lo mencionaba, es que pueden traer los participantes sus propias muestras y nosotros les explicamos con expertos técnicos la mejor forma de medir o darles algunas sugerencias para ayudarles a mejorar el proceso. Pero bueno, vamos a continuar en este taller de color. Este es un pequeño resumen de lo que realmente vivimos en nuestros talleres. Si quieres formar parte de esto, no olvides contactarnos. Puedes dejarnos tus comentarios en la parte de abajo. Y nos vemos en un próximo video más de... Comintec, ciencia y tecnología en tu vida. Comintec, ciencia y tecnología en tu vida. ¡Com Gaz.